¿Qué onda? ¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Pues el día de hoy estamos aquí desde el desfile de la Expo Arcelia 2023 Y bueno, vamos a ver los saludos que mandan todas las personas Así es que vamos a comenzar estos Wichos Cisneros TV Hola, quiero darles saludos a mi familia que me están viendo desde el puerto de Veracruz Saludos a todos y vamos, estamos aquí en esta fiesta tan bonita que es la Expo Arcelia 2023 Que la disfruten Es video pequeño Manda saludos aprovechando Saludos a todos mis amigos Arcelia Amigo el peque Dale pequeño Es video Manda saludos Adiós Arcelia ¿Cómo que dios Arcelia? Hola Arcelia No espera, lo edita La conoce, la conoce Un saludo que quiero mandar Para todos Arcelia que estamos en fiesta Espectacular lo de Arcelia 65 Muy bonita Una banda de gana Como no debe ser Unirse Se puede pasar Felicidades Hola, buenos saludos Saludos para Arcelia 65 Un besito Un besito Un besito Un besito ¿Quieren mandar saludos? Saludos 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 de la quina de Arcelia Guerrero Vengas a la Expo A ver, un saludo Hola Un saludo señor Un saludo para la cerveza A ver, señor A ver A ver Ahor 80 Manda saludos Adiós Adiós ¿Cómo que dios? Manda saludos Saludos a todos Manda saludos 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 para todos los que nos estáis viendo Ahí está Dale Manda saludos Hola ¿Cómo que hola? No, no, ha sido Un saludo allá Para todas las chicas Que me están viendo La que se enamore de mí O que está enamorada Que me mande mensajes Iré ahí su número Hola, ¿qué tal? Hasta luego Estoy bien Un saludo Un saludo Que estén bien Adiós Adiós Si tienes YouTube Ahí te ves El video Ah, bueno Mande saludos Para que se hagan YouTube Saludos para toda mi gente De Tierra Caliente De parte de quién? De la Expo Felicidades para todos De parte de quién? Pues que estamos felices De parte de quién? De Alejandro De este arroyo De su pueblo Al Moloya Ahí está Ahí están los saludos Si tienes También a la otra Ah, bueno Saludos a mi sal y para la otra No se puede Para la otra suegra también Para la otra suegra Saludos a todos Guerrero, Estrella Y Estados Unidos Están los pecados Bueno Si tienes YouTube Ahí te ves Ahí está A ver Soplale pues Esto Mándale saludos Saludos para los Maestros Eso Saludos para todos Los que van a terminar Y así Ahí está Tú sí sabes Síguele soplando Echale Gracias El bebé ranchero Presente A ver bebé Algún saludo Vamos a enviar un saludo A toda la gente Que nos está viendo De las diferentes partes Siguiendo muy de cerca El desfile de Arcelia Guerrero De la Expo Arcelia 2023 Mándale un saludo A tus fans Ya les dije Que vamos a hacer Un reto extremo Entre tú Nico y yo Ya está Bueno Estense pendientes Del reto Que vamos a realizar Muy próximamente Ahí en la página Wichucineros TV Ayúntales un beso Pues bien sexy Lo llevo en el corazón Ya sabes Sale pues bebé Le voy A ver manda un saludo Pues Hola Saludos para los compañeros De la Sebelita 1.75 Y échale ganas Sale mi Robert Aprovechando manda saludos Saludos para Wichucineros TV Estamos a la orden viejo Fíjate No se me diga Saludos para mis compañeros Del Sebelita 65 Bravo Ya Hola Manda saludos Hola Saludos A ver saludos Manda saludos pues Saludos a todos ¿Quieres un mascarito? Ya me la cambiaste Si, si Con fin Hay... ... ... La хорошión creepy ... . Gracias.